En el tercer encuentro regional que realizó el gobierno nacional en la región sur de la Amazonía colombiana, la ministra de Cultura Mariana Garcés Córdoba entregó a la comunidad camsha de Sibundó y Putumayo la resolución que incluye al Betznaté o Día Grande en la lista de patrimonio cultural inmaterial de la nación. Hoy empieza el trabajo, no termina, sino que empieza cuando uno incluye una manifestación que le es sentida, que quiere que se transmita de generación en generación, que se conserve, que se valore y que se visibilice, es cuando ustedes tienen una inmensa responsabilidad. Los siete gobernadores, cuatro alcaldes municipales y líderes comunitarios que participaron del encuentro regional celebraron este logro alcanzado por la población camsha que servirá para salvaguardar el Betznaté, un ritual ancestral que llama la reconciliación y la fraternidad. Esta sea una carta de navegación para que la cultura camsha al interior y externamente pueda defender sus derechos y sus obligaciones como cultura le corresponde. Vamos a poder compartir y alegrar más ese mundo que soñaron nuestros ancestros. La entrega de la resolución que incluye esta manifestación como patrimonio inmaterial de la nación se dio gracias al liderazgo de la comunidad camsha y del acompañamiento del Ministerio de Cultura.